Si no tienes más la fuerza, te andaré a andar Sigue tu camino amigo, todo va a cambiar Dale fuerza y alegría a tu corazón Deja salir todos los malos, te sentirás mejor Oh, 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 dale marcha a tu cuerpo y déjale vivir Oh, 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 dale gracia a la vida, todo será feliz Baila Si no puedes lograr, abre tu alma amigo y déjate llevar No pierdas la esperanza, sé que llegará Y tu vida en el futuro se alumbrará Oh, 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 dale marcha a tu cuerpo y déjale vivir Oh, 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 dale gracia a la vida, todo será feliz Baila Baila Hay que dale, 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 ven bailar conmigo Hay que dale, 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 sigue tu camino amigo Hay que dale, 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 ven bailar conmigo Hay que dale, 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 sigue tu camino amigo Baila, la 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 Baila, la la la